¡Buenas noches! Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Viene desde lejos, ¿verdad, Jimmy? En realidad, esto debería empezar así. Un primer plano de mi mano. Ah, no pueden ver. El cabrán que los odia no es capaz de hacer un... Otra vez, otra vez. Acá ahora. La razón de esto se va a descubrir viendo la película. La película se llama Pickpocket. Estamos recorriendo una parte de la filmografía de Robert Bresson con una alegría inmensa, porque realmente es uno de nuestros cineastas preferidos. Y en este caso, además, a mí yo creo que es la película que más me gusta de él en lo personal. Es muy difícil elegir una filmografía como la de este tipo. Pero esta película... Porque uno, claro, uno recuerda siempre la emoción que a uno le produce un film es la primera vez que la ve. Pero esta película, digamos, es capaz de producir esa emoción cada vez que uno la ve. Que eso es rarísimo. Es una cosa rara. Uno ya la conoce, ya la vio, qué sé yo. Y sin embargo, siempre uno termina en las mismas condiciones, devastado emocionalmente, ¿no? Y convencido de que el mundo puede ser mejor. Por nosotros, esto nos produce tanta alegría, digamos, tanta felicidad. Pero son películas sobre la trascendencia, la redención, el perdón, ¿no? Que estamos dispuestos hasta a perdonar al cameraman que nos odia. O sea, no sentimos su odio. Estamos más allá. Él nos odia y nosotros lo queremos. Yo lo abrazaría. Yo me lo imagino como un personaje de Bresson. Podría ser. Al final trasciende. Al final se hace una persona de bien. Es raro. Solo Bresson podría. Él podría. En Pickpocket, además, Bresson, que como decíamos ayer, no utilizaba actores, aparece alguien que en realidad es un actor, pero que al mismo tiempo no es un actor. Nosotros dedicamos una semana acá, que es el gran Pierre Tex. Pierre Tex me contó que contrataron a un chorro de verdad, digamos, porque la Biblia es sobre carteristas, ¿no? Que se llamaba Casallí, creo, para que les explicara bien cómo era la técnica. Porque Pierre Tex y otros miembros del elenco eran diestros con las manos. A Pierre Tex le pidió a Bresson que participara en la Biblia precisamente porque era prestidigitador. Entonces tenía esa habilidad que los carteristas tienen que tener, ¿no? Los carteristas con códigos, por lo menos, no sé, los que aparecen en la película. Claro, los que usan pistolas, que usan sus manos. Exacto. Y este tipo los adiestró para que pudieran, digamos, hacer de manera verosímil lo que se los ve hacer en la película. Que realmente son pruebas que implican, además, otra vez, hay varias escenas de un suspenso casi inverosímil, ¿no? Porque el tipo logra meternos en ese lugar. Cada viaje en subte es una situación que él está por afanar. Cada vez que va al hipódromo es una situación donde decís, ¿y ahora qué va a hacer? Porque siempre da la posibilidad de que quizás esta vez lo atrapen. Claro. Y no sabemos. Y él prueba y es extraordinario. Y la película es mucho más, por supuesto, que eso. Es decir, trabaja con elementos del suspenso, como lo había hecho en Un Condenado de la Muerte de Secapa, pero, de vuelta, otra vez, es el alma, digamos. Es el alma. La redención, el amor. Es el alma. Y algo que dice alguna vez el propio Bresón, también en una entrevista, dicho sea de paso, recomiendo leer un libro que se acaba de editar. ¿Puedo decir la editorial o no? Sí, sí. Si no sos, puedo decir cualquier cosa acá, ¿no? Que es la editorial Cuenco del Plata. Es un texto que se llama Bresón por Bresón. Es altísimamente recomendable. Es más, queda esta película de hoy y dos más. Compre el libro, mañana lee el libro y llega la hora de esta. Pero ahí dice algo Bresón que es magnífico. Que dice, lo que a él le interesaba, a partir de un aforismo de Pascal, dice, la mano, el alma de la mano. Es una afirmación. Y lo que él quiere, de algún modo, filmar en esta película es la inteligencia de la mano. Esto es lo que él trata, el alma y la inteligencia de la mano. Que también podríamos decir lo mismo de la que pasábamos, un condenado muerto se escapa, también tiene esto. Pero acá ya es absolutamente así. De tal modo que uno puede ver que este es un gran cine de lo táctil, ¿no? O sea, uno siente la dimensión táctil, la relación de las manos, los objetos, la cama, el dinero. O sea, hay una cantidad de elementos. Sí, sí, hay películas para los sentidos, pero esta es una de las pocas que trabaja con el táctil. El táctil. Es muy difícil de presentar eso en ese cine. Muy impresionante. Además, a esta altura, Bresón había refinado, digamos, sus técnicas de trabajo de una forma alucinante, y filmaba muchísimo hasta lograr lo que efectivamente quería. Según Pierre Tex me contaba, eran cientos y cientos y cientos de tomas para llegar a un lugar. Para que los protagonistas se fuesen despojando de la razón, del uso de lo consciente en lo que estaban haciendo y se llegara a una cosa que solamente él se daba cuenta cuando se producía, pero que efectivamente después se veía la película y reconocía que era así. Pero que uno podría decir que es la condensación de lo que es necesario. O sea, todo lo que es aleatorio, todo lo que... No hay un plano en la película, como decía, si esto no estuviese, no importa. Todo concatena otro, ¿no? Y la clave está en esa relación. Claro, pero todo ese mundo, el único consciente de esto, en el rodaje por lo menos, es él. Porque, digamos, esto, Tex decía, no teníamos la menor idea de lo que estaba pasando y a dónde nos quería llevar. Y después uno veía el resultado y decía, ah, era esto, ¿no? Pero en el momento no había forma porque él tampoco era demasiado comunicativo, ¿no? Con los intérpretes. Vamos a ver entonces esta obra maestra absoluta, que es Pickpocket, en algunos países conocida como el carterista de Robert Bresson. La vemos después de una pausa.